Vale Tampoco Dijíamos que íbamos a volver donde está el otro coche ¿Pero cuál reparamos? ¿La furgoneta, no? Sí Pues vayamos aquí a los alrededores, miramos lo que hay, ¿no? Bien, bien, nada interesante en el primer coche Dejamos un sniper solamente ahí Pero da igual, encontramos más Ahora andamos bien armados, además El sniper es bueno que no quieres cazar, digamos Aquí una escopeta No Vale, si encontrarse a... ¿Cómo se dice? ¿Hagamos duendas? Sí, pero me refiero a si nos encontramos, o sea, el tema de... Hay comida ahí, habrá que encontrar comida ahora Porque ya... Tengo barritas de chocolate Esta es la furgo, quiero depositar un arma ahí En la iglesia, ¿no? En la iglesia está la... Yo también quiero depositar armas, vamos Estoy full Hay bases militares, ¿qué se pasa? Yo he escuchado en el video Ahí encuentras probablemente cosas militares ahí A ver si David Shady se lo tomaron, ¿no? Sí, no lo sé Y no orbitaremos las guerras, si no sé Y ahora sí, soy yo Yo también, pero me faltan otras cuentas ahora No, pero decidiste la de esta mañana, ¿no? No... Ahora sí, dicen antes, sería casarlas No... Ok, no... ¿Qué es eso, o qué? Hace tonterías, ya lo miramos ya antes Me voy a ir ¿Ah, sí? Ok Sí Tengo scrap metal No, no... 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 No un hacha Un hammer, sí Yo no tengo nada necesito, ¿no? No necesito comida Toma, toma, toma comida Digo... Bueno, comida no, más bien agua Toma agua Toma, 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 toma Toma, 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 toma Water, water ¿Energy? Toma, los dos, venga Hay flechas aquí ahí Bueno, da igual si puede parmear Pero tenemos que buscar donde están, o en la base No 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 hay... No hay, supongo, ¿no? Toma, box of nice Ahora sí Ahora sí Iremos apentando el coche Y lo haremos reparado Y después buscamos un lugar donde hacer la base Ah, eras tú, pensé que era un zombie Eh, zapatos blancos, si te interesa, no sé No No Oh, capuchón Green Capuchón green Pero tienen... En el taño, ¿no? Ah, no, mire Qué intenso No Vale, aquí está la iglesia, supongo que aquí estará Aquí estará el atalago O sea, que la furga estaba aquí Ok Ahora vamos a meter una marca aquí La casa será la iglesia Pero no haremos aquí la base ¿Sí? No No es el lugar mejor ¿Cómo se sacaba esto? No muy lejos de la gran cantidad ¿No crees? Pero que no podamos armar y cosas ¿Qué? Sí Una marca para menos memorizar ¿Un coche pongo aquí? Ah, un coche, sí, mete el coche ¿Pero cómo se hace para poner marca? No Hay una... hay una casita, ¿no? No sé, te acercas si tenías clic izquierdo Ah, ya está Pues yo hago lo mismo, digo O sea, no Ya está Ya está, aquí le ponemos depositar muchas cosas Tac, tac, tac Eh, la munición que la necesitemos La pistola Eh, cuerda Otra No sé para qué sirve esto Animal pads Una máscara No sé, está aquí Ahora se desboqueó el arma Está bogeada No, opa no Esto lo rellené No sé No sé Vale, la pistola la tengo ¿Qué más? La pistola la dejo aquí, si no No, hay muchas velas Hay muchas velas El revólver que no tengo Lo dejo aquí Lo dejo conmigo, bien El pedicill me lo guardo Y todo esto me lo guarde ahí Me lo suelto, me lo suelto Box of Niles Lo dejo conmigo O no, lo dejo aquí Hop, hop Hop, hop Y... Ah, estoy ocupado Ah, largo no se puede poner, ¿verdad? No Pues eso, tío, pero ¿qué tenemos eso? Tíralo Tierra el pelo de golpe No me deja Tómalo contigo y después lo tomas Después lo cierras Vale, está bien así Vale, está bien así Vale, un poco de carga Vale, está bien así Vale, un poco de carga No hay cosas o no? Hay cosas No sé Es abierto parece Debe dejar el clare aquí ¿Ya? Ya Ah, no! No Eh... Esto Ya está, ya está comiendo Ahora la pistola Aquí... Vale ¡Ay! ¡Hostia! Se me cayó la escopeta Ah, está aquí El arma, es el arma que quise depositar Sí Sí, deposité Vale, por eso también quiero depositar Esto... Ahora vale, tomo la escopeta Ajá Vale, ahora sí Ok Ahí Vale, ahora... Lo vemos aquí, esta parte de esta zona creo Sí Ahí no Aquí pues, de este lado Agua Agua Te falta comida Ojos Ojos Yo he visto así, de repente hay NPCs o algo similar Y sí, me hará falta agua Aquí, tienes hacha, ¿verdad? Sí Te puedes sacar, hacerte vendas Yo no lo haré con el cuchillo Yo no lo haré con el cuchillo Te acercas y golpea simplemente ya ¿Los arbustos estos? Sí Sí No son esos arbustos, yo creo que son otros Eso es cierva Pero eso es cierva No son arbustos No son tan difíciles Sí Yo creo que hay muchas cosas aquí Sí Comida, comida Ya lo evitamos de momento, con ira también. Vale, aquí hay que seguir la vía del tren. Bebida, mejor ir. Vale, aquí hay arbustos. Voy a echar un ojo al coche. Lo tomo. Igualmente. Un ojo al coche para pescar. Vibras ahí. ¿No hay más? Eso es todo lo que hay. No lo sé, hay que viernes y no sé. Pero se nota que son arbustos. ¡Hay un papi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dos zombies! A las poli estas. ¡Venga! 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 Es fácil matarles así. Ah, hiciste ruido, se me escapó el otro. Tres bambicos. Tres bambicos. A los de las poli es un poco más difícil matarles. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hala! Toma. Lo utilicé en balas. ¿Pero lo utilizaste mucho? Eh... ¿Y qué hora te puedo dejar? ¿Cuánto tienes? Tengo 28. ¿Querés que te dejo un poco? Ode, sí. Tienes 49. O, nos pueden encontrar muy bien. Me da, da igual. Me da. Me da después. Pero beben, no, tomar aquí comida. Ven. Espérate, dimitra. Me haré metas. Tengo 31. ¡Ojalá! Sí. Aún se me escapó por todos los disparos. Vale. Estoy dispuesto. ¿A qué me ajustas tú? Aquí hay otro muerto. Y la grasa también. Es para hacer qué? Para hacer otra cosa. No hay nada. No, no hay arbustos. Me equivoqué. ¿Cómo veo mis kilos? ¿Cuántos kilos tengo? ¿Aquí? 40. No lo sé. No lo sé. No lo sé. O sea, no sé cuánto es el macho. Pero con el rojo supongo que está, empieza a estar mal. Dame, dame, dame un poco de carne, venga. Si yo te, así te... Eso, eso es la pistola. Ah, sí. Pero toma, toma. Sí, la carne, ¿verdad? Como lo que puedas. Igualmente es mucho. Pero necesito agua. No tienes agua, ¿verdad? No, por eso quiero ir aquí. Quiero ir al lugar. Vamos, papito. Pues vamos. ¿La pistola? ¿Quién la pistola? ¿Es tuya? La tire, la tire. Tenemos uno en el coche guardado también y... Tenemos el MP5 que usa la misma... Parece que estamos llegando a una... Mejor dispara, solo uno va a hacer falta para que no llevemos a todos los zombies. Si yo lo puedo matar así, matalo. Con la red de la turn para atacarlas, ¿verdad? Sí. ¿Lo guarda el MP5? No, creo que lo guarda no se puede. Le hacemos el sándwich después. Menudo sándwich. ¡Ostras! Sándwich. Venido sándwich. ¡Hala! Haz el remate ese que te dije Tiene razón Bueno, no lo pensé por eso Hay de mucho, así no te arriesgas, digamos Te arriesgas a... ¡Oh, comida! Ah, pero bueno, es eso que quiero Quiero agua ¿Qué toques esto? Art War Store ¡Aquí habrá que disparar! Tienen que recargar Cierra la puerta ¡Uuuh! Una buena hacha, toma Ven, toma aquí, una muy buena hacha Otro duct tape Que al momento no sé muy bien ¡Ah! Cemento, tú Batería para el flashlight ¡Eso! Eso es para sacar scrap metal Ah, un gran martillazo ¿Quieres que lo guarden? ¿Quieres tomarlo? Tómalo Tome el hacha Tengo mucho peso, chaval Un pico, una pala Pero bueno, ya se encontraremos Ya No hay esto, agua Me tomará este El que tomé antes Y te puedo poner a depositar el vehículo El lastreiro tengo casi muerto ya Cemento, aquí Clavos Eléptica, el cable, eso es para la luz Pero no toma esas cosas de momento Primero necesitamos tener un lugar donde haremos la base Pero clavos sí Tira trap para hacerle el agua Bien ¿Tomaste madera? No Podríamos hacer ahora, si no ¿Miraste en todas las partes ya? Sí, ¿verdad? Sí Busquemos una tienda de comida No te queda agua, ¿verdad? No ¿Pero red, ratón? No puedo No puedo No tengo bastante stamina Me encuentras de... Hay muchos gordos, chaval Y a mí Estás como un loco Te vas como un loco El hijo del gordo este Tranquilamente Le daba un golpecito Esto... Medikit Medikit Toma, pues O sea, medikit Bueno, bueno, medikit, Manuel No tengo medicina Yo no puedo hacer medicina Sí, tienes ventas No tengo ventas Algunas ventas me dicen Ah, ¿tú lo usaste ya? El que no tenía ni esta vida Ah Joder, da 100% Eso es bueno Vale Hostia, ¿ya 100%? Vale Cierro de agua tengo Poco tengo nada Te puedo ofrecer un pedazo de carne Adiós, mundo Tengo carne Tengo carne Tengo carne No pasa nada Sí, estoy perdiendo la vida ya Busca de la pinada en los coches Aquí, restaurante Aquí, bebida Ven aquí Soda Corre Aquí, 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 aquí Aquí, un... Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo Dos de la tarde Oh, gracia Solo sale a la vida Voy a comer una manzanita Me subitan un poquito de esto Hostia, venga Munición de magna ¿Me tomo el reloj? No lo sé Aunque tú prefieras Ah, hay que poner ahí Lo dejo Ven, voy a entrar Entraste ya No, no, no Estoy aquí No tiene Voy a la cocina Vale, está Locked Pero después ver cómo se hace Para exactamente esta cosa Del Locked y todo eso Creo que en teoría Te explica Eh, lo hiciste Pero no te salía Que no sé Qué pena Aquí están todas las poquitas No se puede estar por aquí ¿Cómo será que hay que darle un golpe? No Anda No No Esperenme, lo hemos aquí los coches Revisamos los coches Ya los revisé ¿Todos? Sí Hola, ¿qué es? No, no Ahora tenemos que ir hacia ahí Ah, aquí comida Bebida Y aquí departamentos Ah, no Tengo minibares Así Se ríen, dicen Pero te convence bien Tú buscáis Sí Sí Vale, nada Nada Tampoco Painkillers Pero para no tengas dolores Venga De vida Y comida Black metal Black metal Electric cable Black metal Electric cable Black metal Electric cable ¡Venga! 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 ¡Mamá! ¿Cuántos llegan? ¡Mamá! Dos de golpe Este tiene una mochila, pero no se puede tomar ¡Venga! El gordo con una bala, si le transmite la cabeza... ...la bala ...la bala Ok ¡Hala! ¿Qué es esto? Ese parece el hijo de Frankenstein ...la bala de Frankenstein así ...la bala de Frankenstein así ¿Se dio? No, estaba bien resistente este joder Y nada, no dieron nada los cuerpos ¿Ya? No, no... ...a un saludo ...a una de las bamas Perdona, dios Otra agua La caja no se puede lotear Nada Nada Vacío, 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 vacío Total Encontré una chocolatina aquí No buscaste bien Este fue uno de los coches que hace Alarm No Cerrado Ah Necesito un crossbow o El otro Porque aquí decía, mira O esto, puede ser este pequeño Si lo desbloqueé No Crossbow 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 Lockpick Es por eso yo lo pude abrir antes Tenía el crossbow Ah Ah ¿Dónde fue que encontramos el hacha? Era mucho antes Mucho, mucho Eh Vamos a colocar acá por aquí Era esto, creo Ahí podría con esto abrir Bueno Ah, no importa No Sido alto Pero la boca es también la que tengo Vale, esto es también Vale Vale Vale, la cabeza al menos ¿Vale? ¿Vale? Toma No pasa Todavía podría usar la pistola No lo he visto Madre dios malteje a mi horda Ayy Como estoy fallando que asco Bonito el sol Que hora son? Son 5 de la tarde No, este ya lo vimos Estos son los departamentos Vete al otro departamento Aquí hay una mochila pequeña pero Grey backpack ¿Es grande? Ah verdad No se voy a mirar Painkillers? El como la mía Encontro comida No me deja tomar esto ¿Por qué? Vale, esto lo dejo Lo dejo Tengo 2 Queda demasiado Tengo esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Nada más Uhhh Mira que copeta tiene Ven a tomar Voy Eh, hay aquí ¿Quiénes son? Una jerrycan? ¿Necesitamos? Tenemos uno Tenemos uno, ¿verdad? Pero sí Pero no está aquí No lo tengo conmigo Está buena por si encontramos otra gasolinera Si la podemos tomar Pero pesa 4 y pico de kilos Yo tengo 53 de kilos Pero está bien Guárdate Que necesitamos energía En esta mina Voy ¿Dónde? Ahí dentro del baño Hay un cuerpo Ahí dentro del baño ¿Cómo hago? Tiro el arma, ¿no? ¿Si la tierra está vacía o qué? Sí Bueno, espero que sí Tengo 5 Chocolatinas así No sé si está lleno, no creo ¿Hm? Pero son... Puedes tomar 8 balas Puedes tomar ahí Sí Pero digo Cállate Y... Y potentes, bueno Vale Acá vamos a la otra Si encuentras Un eso O otro coche Para abrir aquí ¿Qué? Aquí un capuchón rojo Espera Ah, bien Mucho chocolate encuentro Y bueno que te da mucha energía Un capuchón puedes poner, Fili Mira ¿Viste? Ah, cómo? No sabía No sabía Clic del rotón Cuatro negro Y zapato verde Y zapato verde Vamos a 77 Me gustó estos Por eso voy a tomarme estos Aunque estén un poco mantenidos No importa Solo 39% Lo siento Tomaré eso Que está mejor Tiene más No 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 tengo espacio, ¿sí? Quizás... Voy a comer, ¿sí? Veré esto y veré después Ah, no, aquí hago tonterías Ya me voy aquí a mirar Aquí está la posta, tú Si quieres cocinar un poco de comida ¿Quieres? Ah, ¿te les baches? Sí Bueno, aquí Está cerrado este lokel Ah, lo puede abrir aquí Ah, no, está algo para ropa aquí Está ahí buena ropa, quizás Veo el capuchón rojo Aquí Equip ¿Cómo dijiste que se metía el capuchón? ¿Qué es el capuchón? Comida ¿Cómo está haciendo? ¿Click? Sí A ver, porque tengo la sombrera por eso Tiene más Tiene más Venga, vamos munición de magnum bien Tiene más Qué es lo que meola No, no, no Quédate Quédate Si lo hago así ¿Puedo hacerlo así? Sí Pero aquí puede así Bueno, me gusta así, con el sembrerito este. Ah, interesante. Seguiría lo tonto por aquí. Vale, ¿está cerrado este? Lo abierto del otro lado, así que ya vamos a rotarlo. Más fácil, nevera o agua. Un sniper. Preston bar, pero estaría bien. Repair kit. Más agua. Hay que repair kit. Leche. Y chocolate. Pero llevo un peso encima que es de 62 kilos. Vamos a robar la escopeta, doce. Venga. Vamos a robar la escopeta, doce. Venga. ¿Para qué? Eso. Nada. Dale más agua. Bueno, es que necesita porque el agua se termina, wow Vale, me voy a tirar esto Esto, ah, lo podía haber consumido con el ferado Un poco de agua y comida, está bien Bueno, está mirando aquí las casitas que hay O sea, como que con el ruido que hicimos matamos a todas las hordas, sí Es que pusimos nosotros en el, ¿cómo se llama? Que no sea complicado y que nadie me encanta, no sé cuánto, que aparezca horda, ¿no te acuerdas? Sí Es que es una supervencia no tan picada Sí, comprobando por ese tanto Sí, no, no, a mí me gusta así El planeta es como el de... ...flush de un voero O sea, cada segundo sin parar O sea, se vuelve un killing floor, digamos así Ajá No, pero es difícil encontrar quien le pierce con el coche, ¿no? Sí Sí Un poco Depende de dónde Sí, supongo que la gran ciudad es fácil Baterías Ay, hola, mira lo que hay aquí Ay, muy buena cosa, bien ¿Ya tienes ya para el sniper? ¿Tienes un sniper? Ya tengo un sniper, ok La magnum, ya tienes magnum Ahí en el vehículo No Sí, está bien, así que... No tengo espacio por eso Quiero quedarme con los otros Tengo batería, ¿hay que tomar batería para la pila de verdad o no? No lo sé Dice que sí O sea, dice que sí No dice nada, pero... Yo creo que no Ah, volvimos al mismo sitio, ¿no? Es ese Yo estoy aquí, mira No, no me equivoco, volvimos al mismo sitio por ahí Yo estoy aquí Ok, ¿ya volvió el loot? No lo sé De magnum De magnum Balas de magnum Yo también encontré justo balas de magnum Peta El animal fat tire Yo cuando haga falta Que haceremos Hola No sé, creo que nadie lo te va aquí Más balas de magnum Más balas de magnum Hay aquí algo de eso Lockpick Joder ¿Qué? Con una niper resistente estas Tengo lowpicks y hay coches Bueno, tengo uno, pero es algo Ah, los vehículos de supervivientes Sí Ah, aquí hay uno creo Grey backpack ¡Hala! ¿Tiene pistola? ¿Cuánto? 58, 100, 60 Caño de pescar si quieres pescar Voy a abrir esto, habrá ruido Creo que tengo demasiado Pero eso no consigo Oh, oh, así, no sé cómo Vale, yo me tiro esto Oh, perdón Ah, sí, no puedo Entonces, lo puedo dejar aquí Lo puedo consumir Ya, bueno Ok Baja muy rápido, aquí tengo mucho peso, así que César Tegel ¿Cómo que deseef? ¿Una Magni? Ah, César Tegel 157 rounds Bueno, si en cambio Digámosle a esto El revólver va bien a mí Prefiero el revólver Periquitos Justo mío, obviamente Aquí hay un revólver ¿Cuánto está tu revólver? ¿Cuánto por ciento? No sé, está en el vehículo La iglesia Ahí al lado Dejamos Da un vacío En la casa Vale, mira tú ¿Dónde estás? Ah, donde yo ¿Dónde yo estuve? A ver, a ver, muéstrame Aquí hay un montón de arbustes, estos son buenos de aquí Así que me hago así ¿Cuál es lo más? No, era el otro exquisito ¿Yani hay lobos, Dani? Creo. Hola. Hola. Vale, me tiraré un poco de carne, ¿sí? Tierra, tierra. Tengo un tiro ahí. ¡Qué vida! Se me olvidó beber. Me estaba abajo. ¿Me lo uso? ¿Esta es vida? Me lo uso. Toma. Te tiré un rack. Te tiré rack. Tienes batería, ¿verdad? Pues tomo batería. No. Pero no tomo. No creo que haga falta. No. No. O sea, está implementado el objeto, pero no el... No. 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 Sí. No. No. No, no. Acá se pasan ¿Loteaste aquí? No lo sé ¿Dónde? Sí, sí Sportback Una pequeña mochina Deberían volver al vehículo para dejar depositar cosas, ¿no? Sí Mira el mapa porque el mío se me rompió la rueda de ratón y no puedo dar vuelta Muy complicado Por ahí es No, no pasa nada, tranquilo, está ahí ¿Qué raro? Se me rompió ¿Por qué? No comprendo ¿Por dónde fuiste? Por aquí ¿Por dónde vas? Por ahí, ¿no? Me estás yendo por ahí, arriba Arriba Aquí arriba Yo estoy aquí abajo Perdón Perdón ¿Me canto? ¿Me canto? No encontramos ahí No encontramos ahí Y corre el rato ya Aquí había para hacer más... Mal rato Mal rato Vi Pero... Estoy 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 aquí ¿Puedo encontrar plazo para vehículo? ¿Fuiste a mirar aquí? No, no mire No, metal Mira, mira, shit metal Para la pared Mira, no hay gran cosa Da igual, vamos después Creo que te empuse Si no me equivocas Me recuerdo mal De cada 30 minutos Por la zombie creo que era Sí Y me tenia que volver un poco más rápido la verdad Que pensamos que habían hordas Como en el... ¿Cuál es un buen sí? O sea que practican caminas Y tienes 500 zombies Y te pasas medio hora matando a todos Y hasta que los mataste te vuelve a aparecer más Por eso Es diferente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedo bastante así Podrán ser bastante racks esos De acuerdo No, de verdad con los dos botones así Que están aquí en el... En el... En el... Lado lateral es mejor Perro zombie Perro zombie Perro zombie Perro zombie ¿Qué? ¿Te tocó? Pruébate ¡Dolaaah! ¿Qué? ¿Qué? Ahora tío, la cabeza será Era aquí Era aquí Era aquí Nada Una pistolita Una pistolita ¿Tienes espacio? No, ¿verdad? No, pero a ver, aquí hay pistolita Un rack Tómatelo pues Y tenemos que ir en esa dirección Pongo así y me guardo esto Es que los zombies se ganan de noche estos perros No, aquí casi no hay arbutas Solamente es por la... Más bien es por la ciudad No, ciudad, pueblito O sea Tiene más tamina que yo Sí, ves, hay batería, mira la batería No, es verdad Está la izquierda abajo Apaga, apaga Si no hay necesidad, apaga Que me estoy quedando sin batería ya Venga, la tiré como un tonto Pero bueno Vale, ya estamos segando Es como nuestra casita de mientras ¿Qué hay zombies? No hace ni falta No hace ni falta Yo no tengo arma cuerpo a cuerpo casi La... Tengo uno para ti pues ¡Ay no! ¡Espala! No hace falta, tranquilo Está infectado Venga, jodido estas Venga, jodido estas ¿Ahora cómo te desinfectas? No lo sé Usa tratamiento o muere, dice Jajaja Qué fácil A esta tenemos tantas balas Manda todo para su casa Y ya está Manda todo para su casa Y ya está Bueno, ya está Y ya está Me voy a hacer Perdón Entonces, me voy a poner un poco de laover Llega todo para su casa Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 Se me quitó un montón de peso y se está volviendo la estamina menos falta. Ahora es para la carne pronta que no tendré que poder afinar. Son peces diferentes, ya veo. Ese es para... ¡Ah! Tenemos agua, pero no significa que esté purificada. No, porque era. Hay 30 water ahí. Ah, ok, ok. ¿La comida se quema? No sé, pero yo lo saco de inmediato. Ah, tiré la comida. ¿Vale? Ah, está en el coche, la puse en el coche. La dejo hasta aquí de momento.